Hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo el como van a poder conseguir Los puntos que necesitas para comprar la munición infinita Los trajes de Cheva y Chris Las figuras de la biblioteca Y muchas mas cosas que puedes comprar en el apartado de extras En el menú principal de Resident Evil 5 Si no sabes de cuales estoy hablando son esos que te estoy mostrando aquí en la pantalla Los cuales te aparecen en la parte superior derecha del menú Para que puedas comprar las figuras, munición infinita, los trajes, filtros, los personajes del modo adversario Y muchas mas cosas puedes comprar en ese apartado Te comento que me apoyarías bastante dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita Y sin nada mas que añadir comencemos Para empezar te vas a ir aquí a la selección de capítulo Una vez que estés aquí te vas a ir hasta el capítulo 6-2 Que es el que te estoy mostrando aquí en la pantalla Yo te recomiendo que lo hagas en la dificultad de profesional Ya que si lo haces en esa dificultad te va a dar muchísimo mas puntos Que en cualquier otra dificultad Una vez que lo hayas hecho vas a empezar el capítulo Y vas a pasar la primera zona que es super fácil Siempre te aparecen los mismos botones O por lo menos a mi siempre me han aparecido los mismos botones de aplastar Vas a pasar esa parte Vas a ir, yo te recomiendo que ya tengas la revolver infinito Y también tengas el lanzacohetes infinito Aunque lo puedas hacer completamente solo con el lanzacohetes infinito O con cualquier otra arma infinita Yo te recomiendo que le dispares a estos tentáculos Ya que cuando le disparas Pues vas a pasar mas rápido las zonas Entonces le vas a disparar a estos tentáculos Una vez que le dispares a los tentáculos Este, vas a pasar la zona Y aquí, muy importante Vas a matar a ese zombie Ese zombie te va a soltar la tarjeta que necesitas Vas a lanzar Dos lanzacohetes Donde yo lance uno ¿Por qué lance uno? Para enseñarles que tengan cuidado Que siempre se van a parar esos zombies Siempre se van a parar Y tienes que tener cuidado Ya que de un golpe Ellos te matan Entonces Lo que vas a hacer tú Es que vas a lanzar dos cohetazos ahí Para que con unos los levantes Y con el otro los mates Una vez que avances Avances a la siguiente parte Con la tarjeta Ya lo que vas a hacer Es, este Tienes que dispararle Primero Le vas a disparar A uno de los tentáculos Estos Después de que le dispares a uno Vas a matar A todos Los bichitos Esos que tira Pero vas a matar a todos Y no falles Casi disparos Tienes que atinar A casi todos Yo por eso hice Con el lanzacohetes Porque Pues te da la precisión Prácticamente al 100 Una vez que los hayas matado A todos esos Vas a matar A los del siguiente tentáculo Vas a igual Los vas a matar a todos Y ya cuando los hayas matado A todos Le vas a lanzar un cohetazo Al Pues al más grande ¿No? Y una vez que lo hayas matado Listo Ya vas a pasar Ya habrás pasado La misión Y ya tendrás Los 2500 puntos Creo que en dos minutos Si mal no recuerdo Te da El El tiempo Entonces es súper rápido Súper fácil Y de Y de esta manera Puedes conseguir muchísimos puntos Si es que te hace falta Para la munición infinita O para otras cosas Y pues bueno gente Eso realmente sería todo Por mi parte Espero te haya gustado muchísimo Y si fue así Déjame tu like Y tu suscripción Que en verdad Me apoyarían bastante También no se te olvide Activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Más videos míos De Resident Evil O demás juegos Y pues bueno gente Yo los veré Hasta la próxima Bye bye Chau